¿Aceptarías tener un romance con alguien que tiene otra relación por internet? No, no, porque no me gustaría que me hicieran a mí lo mismo. En mi caso no, porque yo me sentiría como un tipo usado de alguna forma, yo no me sentiría a gusto conmigo mismo. No creo, porque me gusta un poco la exclusividad, me gusta la fidelidad, me gusta comprometerme con alguien y no creo. Me gusta un poco la exclusividad. Claro, obviamente hay que ser fieles, hay que creer en el amor, eso es el amor, ¿no? Ya lo demás, ya son otras variantes del amor que hoy en día hasta están de moda y bueno, son respetables cada quien, cada quien su vida y cada quien sus rollos. Pero hablando de pasión, ¿qué pasó? Mira, a mí Ángeles me ha confesado que con Carlos han intentado formar una relación estable, vivir juntos, pero ahorita Axel la ha deslumbrado con su juventud. Entonces, por eso es que estoy aquí yo en tu programa, para que me ayudes con mi amiga. Es lo que estamos tratando de hacer. Sí, pero no es que sea la juventud, es que aquí estoy yo, o sea, realmente es eso. O sea, no puedes tener algo... O sea, ¿tú crees que no es tu juventud, es tu personalidad? Es mi personalidad y tanto ella como yo somos muy compatibles, ¿no? Y no nada más en haciendo, divirtiéndonos y demás, sino también ya en cuestión de... Pues, digo, de la intimidad, ya hablando un poquito más de eso, somos bastante compatibles. ¡Oyes! La verdad es que ella, pues, me hace sentir cosas realmente que no sabía, ¿no? Ángeles, ya sabía cosas personales. O sea, pero sí, o sea, es una realidad de amor, o sea... A ver, oye, nada más te voy recordando que yo memoria sí tengo. Tú, Solita, dijiste que el primer día que salieron se quedó en tu casa. No, 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 fue el primero. Bueno, a la semana, pero ya se quedó en tu casa. Sí, ya se quedó, pero no tiene por qué dar todo. No, o sea, sí, pero también es parte de la relación, o sea, eso, y es algo que con él no tienes. O sea, sí, sí, es algo personal, pero pues también... Algo personal, y no se le hagan las dientes, ¿no? A ver, ¿pasión igual amor, Iván? No, no, para nada. ¿Pasión es? Pasión es emoción. La emoción es una curva, sube, baja, se termina y pasa. O sea, el sentimiento es lo que va generando una especie más de afecto y un efecto más duradero en función de la experiencia. Lo que dice Axel es importante, la parte sexual funciona y funciona bien. Sí, es un elemento importante del vínculo, que si con la otra persona no existe, va a estar carente, va a faltar para poder ser real, va a poder ser algo más tangible. Pero es importante tener la pasión, por supuesto. Y es algo primordial, porque eso es realmente lo que nos mantiene unidos. En primordial, no. O sea, a ver, ¿qué es para ti el amor? Pues el amor es algo que, no sé, no muere, es algo que tenemos ella y yo. O sea, desde el primer momento que decidimos estar juntos, o sea, ahí fue ese clic. ¿Tú crees que hay amor entre ustedes? Que ese fuego no se ha apagado. Eso es el amor para mí. Eso es lo que yo siento. El amor es una decisión y yo creo que el amor lo tienes que construir con el paso del tiempo. Hay personas que con el paso de los meses se sienten emocionadas, motivadas, incentivadas, atraídas, lo que quieras, pero trazar un proyecto de vida con una persona, conocer la vida de cada quien, conjuntar esa vida con la tuya, admirar a esa persona, que para mí es algo esencial. Si no hay admiración y no hay respeto y así como que digas, guau, con mi pareja, ¿no? Este, pues está como que medio... Sí, sí, pero también hay otra cosa, Rocío, o sea, ok, como dice, tienes que vivirlo, pero también puedes empezar a querer a la persona, aunque esté en línea, esté a distancia o donde sea. ¿Qué sientes tú, Braxel? Braxel, te siento muy buena vibra, siento pasión. Yo siento buena vibra por ustedes, pero tú sí. Es que ahí está, acabas de dar la respuesta. Yo voy tirando buena vibra por la vida cuando puedo. Tú le dijiste algo que tú decides y algo que construyes. Mi escudo protector de 25. No, ese es mi sentir, o sea, yo también me siento bien, o sea, no nada más es, ay, ahí viene, qué bueno. No, me hace sentir muy bien, me hace sentir que puedo todo, que puedo alcanzar lo que sea, que no me importe la vida. Él es irreverente, él es irreverente. Endorfinas. Ella está confundida con todo. Te despierta la pasión. Claro, y por ejemplo... Las peromonas a todo lo que da, ¿no? Sí, sí, la verdad, no. Sí, pero es algo que estamos decidiendo los dos y que estamos construyendo, como tú lo dijiste. Decidimos estar juntos en este momento y lo estamos construyendo eso. ¿Y qué hay de Carlos? Entonces, eso es el amor. ¿Y qué hay del detalle de Campeche? Digo, eso es falso, ¿no? Yo siento que esta relación que tiene mi amiga con Axel no le va a llevar a ningún futuro. ¿Tú tienes pareja? No, yo soy soltera. ¿Eres soltera? Sí. ¿Y no tienes por ahí tu mirada puesta en algún lado? No, para nada. No. Porque, no sé, hay solteras, pero no solas. Ah, no, yo no tengo a nadie. No. No. No, si te debes de tener, ¿cómo no? No, pero no tengo a nadie. Que no te hayas dado cuenta. Ah, pero que no te hayas dado cuenta. Mira, este programa es mágico. Y tú sabes, es musical, ¿no? Irmortal. A ver, ponte una musiquita navideña. ¿Está dormido? Ese también es un detalle. No, hombre, ya. Ahí la nieve va a caer ya cuando nos vayamos, ¿no? ¿O qué? Inmortal. Ese también es un detalle, Rocío. Es nuestro musicalizador. O sea, lo que dice su amigo. O sea, realmente no tiene ahorita ella a nadie, ¿no? Le está diciendo que... No sabemos. Bueno, no sabemos. Puede tener por ahí un galán como tú, que va al súper, ya le echó el ojo. Pues como yo no creo. Como yo no creo realmente, pero puede tener ahí su galán, ¿no? Pero bueno, te digo, o sea, realmente desde que estamos juntos, o sea, ya no sale tampoco tanto como solían hacerlo. Entonces, ahora llega y le dice, ¿sabes qué? No te conviene ni uno ni otro. Ah, ¿tú crees que son celos de amiga? Puede ser. ¿Por qué? Puede ser. Pues si no tiene a nadie y realmente... Yo lo que quiero que mi amiga sea feliz. Pues no, o sea... No quiero que mi amiga sea feliz. No quiero que sufrase. Sí, o sea... Sí, o sea... Está confundida. Realmente está confundida y no sabe qué hacer. Yo también te quiero mucho, te amo. Sí, 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 yo te amo y nos lo hemos dicho. A ella tengo cinco años de conocerla y perdóname, pero... Oye, sí, o sea, pero cinco años como amigo, o sea, ¿no? En ese entonces... No hay cinco años, no. ...pues has tenido una relación en línea. O sea, no sabes ni qué. Carlos, la tema de ella. Y sí, yo nada más. Porque ella es una persona que ya... O sea, no es grosería, es una simple... Sabe lo que quiere, pero no ha venido. A ver, Iván, yo quiero algún comentario de tu parte ante todo esto que hemos visto. Ya vimos que amor no es pasión. Claro, no, no lo es. Es importante la química, pero hay muchos otros elementos que tienen que estar dentro de una relación, ¿correcto? Claro. Digo, en este caso no hay ni hijo ni nada, pero si los hubiera, también tienen que entrar en el combo. Por supuesto, y además, dice Axel, ¿no? Quizá para él dice, esto no es real. No, el vínculo sí puede ser real con Carlos, con una persona a distancia. Lo que decíamos al inicio, el vínculo sí puede existir. El problema es que no ha terminado de solidificarse, ¿con qué? Con la presencia. Pero si hay una buena conversación, si hay esta presencia, sí se puede dar el vínculo. Pero falta que se concrete, ¿no? Tan es real que Ángeles sigue teniendo un lugar para Carlos, ¿no? Y eso no quiere decir que no exista, ¿no? Tan así se le hace difícil decidir o replantear esto, cosa que la amiga nos está ayudando como para que Ángeles piense más realista sobre qué puede elegir. Claro. Qué es lo que mejor le puede dar. Pero pues llevan dos años así y no se ha concretado nada. Yo lo que quiero es que ella sea feliz. Bueno, yo después de la pausa comercial y después de este consejo, les voy a ayudar a que puedas tomar una decisión, Ángeles. Te tengo una sorpresa. Tan. ¡Chau, te lo pasas. ¡Chau, te lo pasais! ¡Chau!